Miren, yo me alejo un poco de la cámara para que lo vean. Les voy a pedir que hagan este ejercicio. Tápense con una de sus manos, tápense el ojo izquierdo. Y apunten algún objeto, algún lugar, que tengan en el lugar donde están. Un cuadro, un florero, un marco de una ventana. Apúntenlo. ¿Están apuntando todos? Bien. Miren, fijo ese punto. Miren, fijo ese punto que están apuntando con el dedo. Bien. Sigan apuntando, sigan apuntando. Y mientras siguen apuntando, se destapan el ojo y se tapan el otro ojo. Sigan apuntando. Se destapan un ojo y se destapan otro ojo. Ahora les pregunto. ¿Siguen apuntando para el mismo lado? No. Bueno, a ver. Técnicamente el dedo no lo movieron. No lo movieron, sí. ¿Hicieron trampa? ¿Movieron el dedo? No, no. La consigna era que no muevan el dedo. Que cambien la mano que tapaba un ojo, tape el otro. Ahora la pregunta es, si ustedes no movieron el dedo, yo les pregunto. ¿Siguen apuntando al mismo lugar? Seguen apuntando al mismo lugar, pero visualmente veían otro punto ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. El dedo se les movió. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué fue lo que cambió? Cambió el punto de vista. ¿Entiendes esto? ¿Por qué inicio con este ejemplo práctico? Porque la fotografía es eso. La fotografía es un recorte de la realidad. ¿Sí? Miren cómo me recorto yo mi cara. Miren. O no, voy a recortar el cuadro que tengo atrás. Es un recorte de la realidad. ¿Sí? Es una porción de la realidad que toma un lente. Y que toma el ojo de un fotógrafo. Que a lo mejor, siendo el mismo objeto, otro fotógrafo podría tomar otro punto de vista del mismo objeto. ¿Me siguen hasta acá? Esto es clave, es la clave, la clave del taller. Porque lo que nosotros tenemos que comprender, que cuando tomamos una foto, lo que estamos haciendo es retratar una porción de la realidad. Bien. Después de este ejercicio práctico, que este ejercicio les puedo asegurar que lo pueden aplicar para un montón de actividades en la escuela, actividades con los grupos juveniles, actividades en el oratorio, actividades con adultos, actividades con chicos. Es un gran ejercicio para hacer entender la lógica del punto de vista. Bueno. Ahora sí, vuelvo a compartir pantalla. ¿Por qué? Después de hacer este ejercicio, les quiero empezar a contar qué es esto de la fotografía. ¿Sí? Bueno. La fotografía, en realidad... ¿Es esto? ¿Esto es una foto? ¿Qué ven ahí? Ven una foto, ¿no? Sí. Sí. Autos, una calle. Bien. Bien. Están viendo esa porción de la realidad que se fotografió. Y ahora les pregunto, ¿qué ven acá? Lo que pareciese un mar. Un mar. Roca. Pareciese, pareciese, ¿no? Sí. Y ahora les pregunto, ¿y acá qué ven? Un sacerdote. Sacerdote borroso. Sí, pareciera que es un sacerdote, ¿no? La verdad yo ahí veo una cosa toda. Vamos. Y a ver, ¿y acá qué ven? Una pareja. Dos personas. Sí, dos siluetas, diría yo, ¿no? No está muy claro. Parecían que sean dos personas, pero está bien, está bien. ¿Y acá qué ven? Un atardecer. Atardecer. Bien, un atardecer, es verdad. Hay como unos chicos o gente en el fondo, ¿no? Los árboles. Sí. Árboles. Hay una construcción. Bien. Ahora, todo lo que nosotros decimos que estamos viendo en estas fotos es algo que suponemos que vemos, porque las fotos no están técnicamente bien tomadas, ¿sí? Miren, les voy a contar qué pasa en cada foto. La primera foto que les mostré se llama, se la denomina imagen sobreexpuesta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en el lente entró más luz de la que correspondía. Miren, voy a poner el ejemplo para que vean, ahora con la cámara. ¿Qué quiere decir que la imagen sobreexpuesta? Que por el lente entró más luz que la que la cámara, que la que el sensor o el negativo, los que somos viejos y algunas veces sacamos fotos con negativos, lo que el negativo está dispuesto a soportar. Entonces, ¿qué pasó con el negativo o en el sensor, como las cámaras digitales? ¿Qué pasó? Entró más luz, el sensor imprimió más luz de la que necesita para que se vea la foto. Bien, esta segunda foto que les mostré. Todos supusimos que había un mar y unas rocas. Más o menos lo instituimos por las siluetas, pero la verdad que lo que vemos ahí es una foto mal sacada, porque el lente está sucio. ¿Qué pasó en ese lente seguro? Y alguien metió los dedos, engrasó todo el lente y después salió la foto con el lente sucio. Y la tercera imagen se llama imagen movida. ¿Qué es la imagen movida? Cuando el objeto se mueve, o el objeto se mueve más rápido de lo que la cámara de fotos toma, o que el fotógrafo mueve la cámara al momento de presionar el botón. Entonces, ¿qué se genera? Lo que toma la cámara, el sensor lo que toma es una imagen movida. ¿Y qué pasa? A veces artísticamente la imagen movida puede estar buena, pero la imagen que no está pensada artísticamente, se ve esto, que se ve algo que no se entiende, supuestamente es un cubre, no sé qué, ahí ve un fierro, una mano que cruza por ahí, pero no sé qué es eso. Bien, y la cuarta foto que les mostré, que todos dijimos que se veía una pareja, dos personas. Sí, es verdad. ¿A qué apuntan esas siluetas en nuestra memoria, en nuestro pensamiento? Apuntan a una pareja. Ahora, ¿cómo se llama técnicamente ese problema en la fotografía? Es la fotografía fuera de foco. ¿Qué quiere decir la foto? ¿Qué es la foto fuera de foco? Cuando el foco, el lente, no está enfocado. ¿Vieron? A ver, yo calculo que varios de acá, para leer o para alguna otra cuestión, usamos lente, ¿sí? Nos ponemos un lente, ¿sí? Los que tenemos problemas de visión, podemos entender con nuestro sentido, con nuestros ojos como sentidos, podemos entender lo que es el fuera de foco. ¿Vieron que muchas veces para leer, los que tenemos problemas de visión, ¿qué hacemos? Nos ponemos como chinitos, ¿no? Y vamos adelante y volvemos para atrás, más o menos para encuadrar. Bueno, eso es el fuera de foco. ¿Sí? Entonces, este ejercicio que hacemos, cuando no vemos bien, es el ejercicio que hace también el fotógrafo. La diferencia es que en vez del fotógrafo hacer así para enfocar, hoy las cámaras de fotos, las profesionales, como esta que les muestro, tienen un anillo acá para hacer foco. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perdón, me mutié. Bien, y la quinta y última foto que les muestro, es la foto que, el tipo de imagen que se llama sub-expuesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la imagen está sub-expuesta? Como la imagen sobre-expuesta, ¿qué es la imagen sobre-expuesta? La primera que les mostré. La imagen donde el sensor recibe más luz. Entonces, ¿qué pasa? Se ve muy blanca, se ve quemada, la famosa foto quemada. ¿La opuesta cuál es? Es la imagen sub-expuesta. ¿Qué quiere decir que la imagen está sub-expuesta? Que recibe menos luz. Es decir, que hay menos condiciones óptimas de luz, entonces la cámara, cuando se dispara, recibe mucho menos luz. Entonces, ¿cómo se ve? Y se ve oscura, se ve oscura. Lo único que resalta son las fuentes de luz que hay en el lugar, como en este caso el puntito que hay atrás de los árboles del sol. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, ¿todas estas imágenes están al servicio de la comunicación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estas imágenes comunican o no se ven? ¿No se ven? ¿No se ven? Bueno, entonces, a ver, entonces consensuamos de que no están al servicio de la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Una imagen comunica. Y el taller, ustedes saben cómo se llama el taller. Una imagen vale más que mil palabras. Con una imagen nosotros podemos comunicar un texto entero. Con una imagen nosotros podemos comunicar mucho más que lo que comunica un audio de WhatsApp. Con una imagen nosotros podemos comunicar una sensación, un sentimiento que hasta con palabras no lo podríamos explicar. ¿Están de acuerdo? Ahora, todo eso lo vamos a lograr con una imagen, si la imagen está bien tomada. ¿Se entiende lo que les explico acá? Y acá vamos al concepto básico de la fotografía. Básico, básico, básico. La fotografía es el arte y la técnica de obtener imágenes duraderas debido a la acción de la luz. Esa es la definición de fotografía. Ahora, ¿qué significa foto? Foto significa luz. Y grafía significa reproducción gráfica. ¿Por qué les explico esto casi como una clase a niños que recién empiezan a leer y a escribir? Porque esto es algo que tenemos que tener presente para que nuestras fotos salgan bien. La fotografía es la acción de la luz sobre un fotograma fílmico negativo o sobre un sensor. Es decir, la fotografía es la escritura, el dibujo, la reproducción gráfica a través de la luz. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen hasta acá? Bien, entonces, si esto se entiende, les propongo hacer un resumen de lo que estuvimos viendo hasta acá. La fotografía es la captura de la luz. Por ende, si la fotografía es la captura de la luz, si no tenemos luz, no vamos a tener imágenes. Y si no tenemos imagen, no va a haber fotografía. Entonces, fíjense que esto es la descripción perfecta de la lógica de la fotografía. Si no hay luz, no hay imagen. Y si no hay imagen, no hay fotografía. Miren, y acá le pongo dos ejemplos. Uno con muy buena iluminación y otro con una iluminación mucho menor. Bueno, a ver, está claro que la foto que ustedes ven a su izquierda es el detalle de unas ramitas en primavera que recién sacan sus primeras hojas y los primeros pimpollitos de la primavera. Está hecho a plena luz del día. Por cómo pega la luz del sol, yo les digo que esa foto está sacada alrededor del mediodía porque parece que la luz viene de arriba. Ahora, fíjense que dentro de todo se ve bien esa foto. A diferencia de la foto que está a la derecha, que es una foto de, intuimos que es una ciudad, una ciudad iluminada, pero es una foto que fue tomada de noche. Con lo cual, no tenemos la misma luz sacar una foto de noche. No es lo mismo que sacar una foto de día con la principal fuente de luz de la humanidad, que es el sol. Entonces, fíjense cómo esta lógica, que yo les expliqué recién, de que sin luz no hay imágenes y sin imágenes no hay fotografía, fíjense cómo esto se aplica perfectamente a estas dos imágenes. La imagen es de las primeras ramitas de la primavera, a plena luz del día, y la imagen es de esta ciudad, que más que ver una ciudad, ahí lo que veo son muchas luces, que nos dan a entender que es una ciudad. ¿Me siguen hasta acá? Recuerden de poner consultas, preguntas por el chat, gracias Maru Eugenia que me ponés que sí. Y les propongo, este espacio si tienen alguna pregunta, abran el micrófono y pregúntenme, hasta acá lo que vimos, pregúntenme si tienen alguna duda de lo que vimos hasta recién, si no avanzamos. Avanzamos, ¿les parece? Perfecto. Bueno, antes de seguir, esperen que voy a dejar de compartir un momento la pantalla, porque les quiero mostrar un par de cosas, pero en un momento. Gracias. Bueno, todo lo que estamos viendo en este taller, este es un taller de fotografía, ¿sí? Todas las imágenes que vamos a ver a partir de ahora, son imágenes de lo más diversas. Hay imágenes que fueron tomadas con celular, hay imágenes que fueron tomadas con cámara de foto profesional, hay imágenes que fueron tomadas por fotógrafos profesionales, y hay imágenes que fueron tomadas por amateurs. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, miren, nosotros hoy tenemos dos grandes herramientas para tomar fotografías. Por un lado, tenemos la cámara de fotos, esta es una cámara reflex profesional, tiene un lente que es desmontable. ¿Por qué se desmonta el lente? Porque yo puedo poner un lente más largo, más corto. A su vez, les digo, esta cámara es para manejarla, esta cámara la manejan los profesionales, fíjense los controles que tiene. Esto es uno de los elementos necesarios para tomar fotografías, la cámara de foto. Pero ahora les voy a mostrar otro objeto que es clave para tomar fotos, incluso también para hacer videos, ¿qué es esto? El celular, ¿sí? Este elemento hoy es un elemento con el que todos contamos, y que no solamente es un teléfono, esto digamos que hoy ya es una computadora, y no es solamente una computadora, también es una video filmadora, y también es una cámara de fotos. ¿Por qué les muestro el celular y si los comparo con la cámara de fotos? Profesional, y este aparatito que tenemos todos hoy en nuestras manos, y que cada vez saca mejores fotos y con mayor definición. Porque este elemento es un elemento que hoy todos tenemos en la mano, y que de alguna u otra manera nos convierten en fotógrafos. Porque fotógrafo no es el profesional solamente, fotógrafo es aquel que hace fotografía. Técnicamente, ¿qué es el fotógrafo? El que hace fotos. Cualquiera de nosotros podemos ser fotógrafos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Todo claro, me dicen. Todo claro. Bien, perfecto. Bueno, les propongo ahora seguir compartiendo pantalla, porque vamos a continuar con la presentación. Y en realidad, lo que les quiero mostrar ahora son algunas fotos. Les voy a mostrar fotos. Y aquel consejo útil y necesario que tenemos que tener presente para que nuestras fotos sean buenas. Algunas cosas ya las dijimos. Como en este caso, la necesidad de mantener el lente limpio. Bueno, miren. Acá, como no quería mandar al frente a nadie, usé una foto que saqué yo. Esta foto la saqué yo. Y yo que soy fotógrafo. Miren qué mal que me salió. Con lo cual, ¿qué les quiero decir con esto? Que ni siquiera los fotógrafos tenemos la capacidad de manejar todas las herramientas, los recursos y las variables para hacer buenas fotos. Fíjense en este caso qué me pasó. Había metido el dedo en la cámara de adelante cuando hice la selfie. Y miren cómo salió la foto. Fea. Mala. Borrosa. ¿Sí? ¿Por qué les doy este consejo? Parece un consejo pago. Pero ¿saben qué? Antes de sacar una foto, siempre limpien los lentes. Si van a sacar ustedes la foto, limpien las lentes del celular. Si van a hacer tipo selfie, siempre limpien el lente de la cámara para la selfie. Y acá les digo una cosa. Especialmente, a ver, ¿por qué doy este consejo? Y esto es muy importante para las fotos con celulares. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando nosotros hablamos por teléfono? Estamos así, ¿no? Tocamos, mandamos mensajes, toqueteamos. ¿Qué pasa? Vivimos tocando el lente de la cámara. Lo vivimos tocando y no siempre tenemos las manos sucias, las manos transpiradas. La grasa queda. Ni hablar con la cámara de fotos que está en el audífono, donde hablo por teléfono. Porque es donde yo apoyo el teléfono en mi oreja para hablar. O para escuchar un mensaje de WhatsApp. Toda mi transpiración, la suciedad del pelo, queda en el lente. ¿Se entiende lo que les digo? Con lo cual, esto de limpieza del lente no es solamente una cuestión de higiene del teléfono y de nuestras manos. Es una cuestión práctica por el uso que tiene este aparato. Que no es solamente una cámara de fotos. También es teléfono, también computadora, también dispositivo para mensajería. Entonces, cada vez que vayan a filmar o a sacar fotos con el celular, primer consejo es asegúrense de que los lentes estén limpios. ¿Y cómo los limpian? Miren, hoy todos estos aparatos vienen muy sofisticados y cada vez más protegidos. Pero lo mejor para limpiar un lente son los pañuelitos descartables. Sacan un pañuelito, si quieren hacen un bollito. El consejo es tengan las manos limpias, porque entre que sacan el pañuelito hacen el bollito, ya toda la transpiración de la mano la pasan al papelito, al papel. Entonces, tengan las manos limpias, hacen un bollito. ¿Y cómo limpian el lente? Con movimientos circulares. Movimientos circulares. Movimientos circulares. ¿Por qué se aconseja limpiar el lente con movimientos circulares? Porque, en caso de que el papel tisú, el papel del pañuelito descartable, tiene alguna basurita dura que pueda dañar el lente, cualquier rayón, por más mínimo que sea, que pueda tener el lente, se disimula más si está en formato circular que si es una raya. ¿Me siguen lo que les digo? Por ejemplo, el rayón circular se puede disimular mucho más que la raya. ¿Me siguen hasta acá? Bien, este es el primer consejo. Vamos al segundo consejo. Y esto lo vimos en las primeras fotos que les mostré. Evitar hacer fotografías con el objeto que voy a fotografiar en movimiento. Miren, el ejemplo que siempre se ponen en las clases de fotografía, siempre que hablamos de objeto en movimiento, hay dos tipos de objetos que se ponen siempre. Como ejemplo, la bicicleta. Bueno, hay un tercer ejemplo también, pero es menor porque es más difícil de sacar. Uno es la bicicleta, y el otro es el deportista. Ya sea el jugador de fútbol, el jugador de básquet, el jugador de tenis. Piensen que en este tipo de actividades, el objeto está siempre en movimiento. Con lo cual, es muy difícil sacar una foto a un ciclista pedaleando. Bueno, entonces, ¿cómo el celular? A ver, ¿quién saca estas fotos de objetos en movimiento? Y por lo general los profesionales y con este tipo de cámaras. Porque tenemos muchas más herramientas para frenar una imagen en movimiento. Entonces, ¿qué consejo les doy? Asegúrense de que el objeto que quieren fotografiar esté quieto. Situación. Les pongo una situación. Miren, en varias casas salesianas, yo sé que con el mes de Don Bosco, el mes del estudiante, el mes de la primavera, han hecho bicicleteadas. Bueno, ustedes quieren fotografiar la bicicleteada. Pónganle que como esto fue durante el día, la bicicleta fue durante el día, tenemos la luz del sol. Y como son muchas bicicletas, ¿qué hice yo? Bueno, me paré, me subí en el tapial de la parroquia, me paré arriba y saqué una foto así. Y entonces, como saqué a toda la gente, no quedé la sensación de movimiento. Ahora, tengo ganas de sacar una foto a este ciclista, porque me parece reinteresante el ciclista pedaleando con sus dos hijitos atrás. Por ejemplo, porque es una imagen tierna. Consejo. No le saquen la foto andando en bicicleta. Pídanle cuando termine la bicicleteada, pídanle si se para un minuto y le hace una foto. Tomando la bicicleta, con la nena al lado, y ahí van a tener una buena foto. Una buena foto. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno se desespera por tener fotos. ¿Y qué pasa? En el momento, en este tipo de eventos, que los momentos pasan en un instante, muchas veces tenemos miedo de perder la foto. Pero si el evento es un evento que está organizado en la Casa Salesiana, que está controlado por la Casa Salesiana, que hasta tenemos inscripciones, sabemos quién es el que participa, y tengo visto a esa persona y me gusta la bicicleta que tiene, que está con el nene, que es toda la familia. Cuando termine la bicicleta, lo voy a buscar y le digo, posá que te quiero sacar una foto, para el boletín informativo de la casa, o para el Instagram del batallón, o para la red social del oratorio, la red que sea, o para mandar a la inspectoría para animándonos, el boletín informativo inspectorial. Entonces, fíjense cómo estos son los tips que yo quiero darles en esta tarde, y que son cosas muy básicas, porque no les estoy pidiendo cosas muy locas, sino que son cosas básicas para garantizar que ustedes puedan hacer buenas fotos. ¿Alguna pregunta o seguimos? Nico, ahí en el chat te pusieron dos comentarios. A ver. Daniel comenta la velocidad de obturación, y Ani pregunta qué pasa con la multirrafa que te da la opción en celular. ¿Es útil para la foto en movimiento? Excelentes preguntas las dos. Gracias Daniel. Y Daniel, vos me preguntás esto porque seguramente tenés algún conocimiento superior de fotografía. ¿Puede ser? Sí, sí, tengo una... A ver, no soy profesional, pero tengo una cámara, una Nikon, DSLR, y estuve leyendo bastante... Bien. Es muy buena tu pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Las cámaras de fotos, las profesionales especialmente, y los celulares, aunque ya los celulares la mayoría de los mecanismos son digitales, tienen dos grandes elementos. La velocidad de obturación, que es la velocidad del clac. ¿Vieron que cuando se saca una foto se escucha el clac o clic? ¿Escucharon alguna vez ese sonido? ¿Ese sonido qué es? Ese sonido que hace el obturador, que es justamente el elemento técnico, de abrir y cerrar la ventanita del obturador, ¿sí? ¿Qué es esa ventanita que se abre y se cierra? Es la cantidad de luz que puede pasar, ¿sí? Miren, yo a ver si se los puedo lograr mostrar. Saqué la cámara porque quisiera ver si se los puedo mostrar aquí. A ver si se ve acá. ¿Ven que acá hay un espejito? ¿Ven el espejito? A ver si se ve. Sí. Bueno, miren cuando toco, y no sé si va a escuchar el sonido. ¿Vieron que se movió? No sé si escuchan el clic. Eso es el obturador. Sí, se escucha. ¿Sí? Ese obturador funciona justamente... Ese ruidito... Esperen que le pongo el lente para no dejarlo. Ese ruidito es lo que decía Daniel, lo que pregunta Daniel en el chat. Es la velocidad del obturador, ¿sí? Es la velocidad con que el obturador abre y cierra. Más rápido o más lento. ¿Sí? Esa velocidad con que abre el obturador es, primero, por un lado nos va a dar la cantidad de entrada que yo quiero que entre de luz. ¿Sí? Y por otro lado, según la velocidad, me va a congelar el movimiento. Es decir, si el obturador va a una velocidad rápida, el movimiento que yo hago ahora hablando me va a congelar así. ¿Se entiende lo que les digo? Esto igualmente no lo quiero complejizar mucho porque esto sería para un curso avanzado de fotografía, ¿sí? Pero para que entiendan la lógica. El obturador genera la velocidad de obturación, que es la que puede congelar la imagen, ¿sí? Y la otra opción es el diafragma, ¿sí? ¿Qué pasa en los teléfonos celulares? Que ahora yo se los voy a explicar. En los teléfonos celulares no todos tienen la opción. Pero si ustedes van al teléfono celular, cuando abren la cámara de foto y cuando van a configuración, tienen una opción que se llama, en mi caso en el Samsung, se llaman Pro. ¿Qué es la opción Pro? Es la opción para usar el celular de manera más profesional. No profesional como una cámara de fotos, pero más profesional, ¿sí? Hay, por lo general, lo que el celular les permite es manejar la medida del diafragma. El diafragma hace este movimiento, ¿sí? Que es el diafragma justamente se abre y se cierra. ¿Justamente para qué? Para permitir dar mayor o menor entrada de luz. Y para, algo que voy a explicar en las próximas diapositivas, dar una mayor profundidad de campo. Y esto lo cierro acá porque si no me estoy metiendo en un chino de fotografía que ya es casi avanzado, ¿no? Y no me va a alcanzar el tiempo. Acá les pongo un ejemplo que esto seguramente todos ustedes lo vieron. ¿Vieron alguna vez fotos de un futbolista jugando al fútbol en una cancha llena de espectadores? Por ejemplo, estás festejando el gol. ¿Qué pasa? Que el periodismo lo usa mucho esto. El futbolista festeja el gol así y parece que tiene la tribuna respirándole en la nuca. ¿Sí? ¿Eso qué es? Es justamente, primero, el teleobjetivo y después la apertura del obturador. ¿Sí? ¿Qué pasa? El obturador lo que genera junto con el, perdón, el diafragma junto con el obturador, combinado genera la entrada de luz. ¿Sí? El teléfono celular, al menos el Samsung que tengo yo, la única opción que tiene para modificar es el diafragma. ¿Sí? Yo les propongo avanzar un poquito más y terminamos de ver esto, ¿sí? Para no complejizar con muchos términos y conceptos que en la práctica a lo mejor no los lleguen a usar porque ya les digo, son conceptos que bien usados los puede usar un profesional o un semiprofesional, ¿sí? Bien. Continuamos y les voy a dar otro consejo. Ah, perdón. Me quedaba una pregunta del chat que hacía Ani. Ah, Ani, muy buena pregunta esta, ¿sí? El multiráfaga, que los celulares tienen opciones multiráfaga, ¿sí? ¿Qué es el multiráfaga? Es una opción que tienen las cámaras de foto para hacerte muchos disparos en menos de un segundo, ¿sí? ¿El multiráfaga está bueno? Sí, está bueno. ¿Pero saben de qué depende? Depende, es clave tener buena memoria en el celular y buen espacio, ¿sí? Porque si usted, el multiráfaga lo que hacen es le sacan en menos de un segundo diez fotos. Perdón, un momentito, disculpen. Si el multiráfaga me saca, imagínense esto, ¿eh? Yo tengo el celular, hoy lo tengo configurado en que me saque fotos, los tengo en un formato medio, ¿sí? Me saca fotos de dos megas y medio, tres megas, ¿sí? El celular, ¿sí? Imagínense si yo con el multiráfaga disparo y saco diez fotos en menos de un segundo. La memoria del celular va a colapsar. Con lo cual, el multiráfaga, con lo cual, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr que de alguna foto no me guarde toda la información digital. ¿Se entiende esto que les digo? Entonces, tengan cuidado con el multiráfaga, ¿sí? Es más, ¿cuál es el consejo que les doy para usar el multiráfaga? Tengan la luz solar plena, plena, ¿sí? O tengan un terrible reflector que les ilumine de manera de que prácticamente el celular lo único que tenga que hacer sea imprimir, imprimir, y no hacer ningún cálculo interno de la cantidad de información que tiene una imagen digital, ¿no? Con lo cual, Ani, consejo, probalo en situaciones de luz, de mucha luz, ¿sí? Probalo con cosas, puede ser, no sé, los chicos en el patio corriendo a ver cómo funciona el multiráfaga, o alguna mascota moviéndose a ver cómo funciona el multiráfaga. O sea, asegurate de estar a la luz del sol, ¿sí? Y fíjate cómo te funciona. Porque puede ser una buena herramienta, pero me parece que con los celulares que tenemos todavía, al menos la memoria de muchos celulares, la memoria que exige un multiráfaga es mucha, ¿sí? Bien. Bien, ahí Daniel pone en el chat, muy bueno, Daniel, la ráfaga de fotos en el celular reduce la calidad y la resolución de la foto. Claro, exacto. Es tanta la información que tiene que procesar la memoria, que no da basto, entonces, procesa menos, ¿sí? Bien. Seguimos con los consejos, ¿les parece? Bien. El otro consejo que les quiero dar, bueno, era justo lo que les decía recién, pero para la foto común, ¿sí? Siempre, siempre, siempre aprovechen la luz que entrega el sol, ¿sí? Esto no quiere decir que estén siempre sacando fotos abajo del sol, ¿sí? Pero siempre aprovechen los lugares iluminados naturalmente por el sol, ¿sí? ¿Por qué es importante la luz del sol? Como les dije al principio, la luz del sol es la principal fuente que tenemos en la humanidad, ¿sí? Ni siquiera el flash de la cámara de fotos, el flash de la cámara de fotos, o el flashecito que sale acá, por acá, en la cámara de fotos del celular, tiene la capacidad de iluminación del sol, ¿sí? Ahora, atención con este consejo. ¿Cuál es la luz que más aprecian los fotógrafos? La luz del día nublado. Esa es la mejor luz para sacar fotos. Con lo cual, el día que les toque nublado, aprovechen para hacer todas las fotos que quieran, ¿por qué? Porque lo que hacen las nubes es funcionar como una pantalla, ¿sí? Entonces yo no tengo la luz directa del sol, que lo que me hace es que se acentúen las sombras, ¿sí? Las sombras, las sombras, las sombras, ¿sí? La luz del sol que viene de arriba me va a acentuar todo lo que se me sombrea, ¿sí? ¿Qué hacen las nubes en el día nublado? ¿Qué es lo que pasa? Las nubes actúan de pantalla, entonces, lo que hace es, les va a generar de que no haya tanto contraste de luz y sombra en, por ejemplo, un rostro, o el objeto que fotografían, ¿sí? Entonces, ¿qué les aconsejo cuando hay sol pleno? Busquen los lugares de sombra para hacer sol. Por ejemplo, fíjense en esta foto, esta foto la puse a propósito, porque fíjense, miren, la chica que está en el centro, que sostiene la cruz, fíjense, tiene la cara, la mayor parte del rostro la tiene a la sombra, ¿sí? Pero fíjense que acá al costado tiene un halo de luz, ¿sí? Fíjense la chica que está a la derecha, ¿sí? Que tiene unos detalles en la remera, ¿sí? Fíjense cómo tiene la cara, mitad sombra y mitad sol, ¿sí? Lo mismo pasa con la otra chica, que está a la izquierda de la cruz, ¿sí? Que también tiene una vela. ¿Cómo tiene la cara? Mitad sombra, mitad sol. ¿Entienden lo que les digo? ¿Qué hubiese sido lo ideal para sacar esta foto? Esta es una foto amateur, ¿sí? Y está hecha con un celular, ¿sí? ¿Qué es lo ideal, lo ideal, lo ideal? Es que a esta gente que está toda formada y está esperando para entrar a la celebración, a ver, por eso no nos quieren muchos a los fotógrafos, porque yo qué le diría a estas chicas, chicas, nos corremos un poquito más para acá, dos metros más para acá, que hay todos hombres, ¿les saco la foto? Por eso los fotógrafos no nos quieren, porque yo qué estoy haciendo, le estoy frenando a que empiece la celebración, estoy bien, estoy impacientando al cura que va a hacer la celebración, entonces, pero fíjense como esos pequeños detalles, no implica, a ver, yo les digo, este un fotógrafo profesional, ¿saben cómo se los resuelve? Con el flash. Ahora, yo no pretendo que todos ustedes sean fotógrafos profesionales, yo no pretendo que sepan usar el flash como profesionales. Entonces, ¿qué consejo les doy? Corran a estas chicas un poquito más a la sombra para que todas salgan en la sombra, porque aparte, sepan esto, la mejor luz para hacer fotos es la del día nublado. Esta es una máxima, ¿sí? Obviamente, si el día no está nublado, traten de buscar espacios a la sombra para hacer las fotos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende lo que les digo? ¿Se entiende esta diferencia entre luz y sombra? Fíjense las caras de las chicas, ¿no? Luz y sombra, ¿sí? Acuérdense las imágenes que les mostré al principio. Sub expuesto, o sea, poca luz, sombra. Sub expuesto, mucha luz, o sea, sol pleno. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, les propongo pasar al próximo consejo. El sol es la mejor luz, pero nos puede traicionar. Ojo con sacar luz con el sol de frente. ¿Qué quiere decir sol de frente? Cuando me refiero al sol de frente es cuando el sol está enfrente al fotógrafo. Es decir, yo estoy fotografiando acá, yo estoy fotografiando acá, y el sol lo tengo acá adelante. ¿Me siguen? Mucho cuidado con el sol de frente. ¿Por qué? Porque el sol de frente es una cantidad de luz muy grande que lo que me va a hacer es tomar todo el protagonismo de la figura que yo estoy fotografiando. ¿Sí? Entonces, ¿quién sale fotografiado ahí? Bueno, ahí sale el conductor que está manejando, que apenas entiendo que es un conductor porque se ve un volante, se ve un hombro, pero el sol, ¿qué hace? Me arruina toda la foto. ¿Sí? Ahora, ojo, ¿eh? Porque el sol nunca lo saquen de frente, pero hay dos momentos del día, dos momentos del día que yo les digo, hagan el ejercicio si pueden, ¿sí? Esta foto es una foto sacada con un celular, ¿sí? No es una foto profesional, ¿sí? Y de hecho, no la saca un profesional, ¿sí? Fíjense qué bien que quedan esos dos árboles enmarcando al sol. ¿Sí? Y fíjense qué bien se ve el sol y qué bien se distinguen los árboles, ¿sí? Y acá les doy otro consejo. Como les dije, el mejor día para sacar fotos es el día nublado. Les digo, el mejor horario del día para salirle fotos al sol es cuando cae la tarde. Esta foto fue sacada alrededor de las 6 de la tarde hace un par de semanas, ¿sí? Cuando cae la tarde o cuando empieza a amanecer. Ahora, ¿por qué esos son los mejores horarios para hacer fotos para fotografiar al sol? Porque en esos horarios el sol tiene una temperatura a color, ¿vieron que el sol? Fíjense en esta foto que el sol está anaranjado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sol ahí tiene una menor temperatura a color. Es decir, el sol como se está ocultando, se está alejando, y cae o sea, cae de manera directa la tierra, no cae desde arriba hacia abajo sino que va de costado. El sol en esos horarios cuando cae la tarde o cuando recién amanece, en esos horarios el sol entrega menos carga lumínica. Entonces la cámara de foto lo puede llegar a fotografiar, ¿sí? Es una linda experiencia para que hagan, ¿sí? Creo que es mucho más fácil hacerlo cuando cae el sol a la tarde porque encima eran estos tiempos que amanece más temprano el tomar el sol por la mañana entiendo que lo tendríamos que estar tomando alrededor de las cinco y media o seis de la mañana esas primeras rayos del sol. ¿Se entiende lo que digo? ¿Me explico cuál es la técnica? Bueno, les propongo entonces pasar al próximo consejo. ¿Qué les aconsejo aquí? Les aconsejo no tomar fotos en lugares que tienen baja luminosidad. Miren, les muestro esta foto, ¿sí? Esta foto está sacada, esta foto la saqué yo, ¿sí? Con esta cámara de fotos, ¿sí? O sea, es una foto profesional. Ahora, fíjense que no está buena esta foto. ¿Por qué? Porque está muy oscura. Fíjense, ahí lo mejor, está muy oscura y encima está movida. Fíjense, el chico y la chica del fondo que tienen las velitas están movidos en el fondo, ¿sí? ¿Por qué no es aconsejable tomar fotos en condiciones de baja luminosidad? porque el esfuerzo que hace nuestra cámara de fotos del celular, el esfuerzo que hace es muy grande, es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la cámara de fotos? La cámara de fotos trata de procesar la mayor cantidad de luz posible en un contexto de baja luminosidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La luminosidad tampoco va a ser buena. ¿Cuál es el consejo que les doy cuando saquen fotos en condiciones de baja luminosidad? Bueno, miren, el primer consejo que les doy es utilicen el flash, con cuidado, porque ahora vamos a hablar del flash. Ese es un consejo. Ahora, por lo general, estos flashes son flashes muy chiquitos, de baja potencia. Imagínense en este contexto, yo saco una foto con el celular, así, está gente ahí, en la celebración, porque están con veritas, celebración. Saco fotos con el celular, le pongo, le pongo, o automáticamente está configurado el flash. Saco una foto con el flash, ¿sí? Como el flash es muy chiquito y tienen baja potencia estos flashes, ¿sí? ¿Qué me va a iluminar? Y me va a iluminar la cabeza del señor que está ahí abajo, de la señora que está ahí con LED, porque es un flash que no tiene mucho alcance. Entonces, no me va a iluminar mucho. Entonces, ojo con el uso del flash, ¿sí? ¿Cuál es el otro consejo de hoy? Cuando saquen fotos de noche o en situaciones de baja luminosidad, usen trípode. El trípode es una herramienta muy útil para sacar fotos en condiciones de baja luminosidad o fotos de de objetos que están en el movimiento, ¿sí? Piensen que ahora trípodes vienen los trípodes los más chiquitos que son para celulares, que vienen con el soporte para agarrar celular y los que tienen trípodes más grandes se compran también el soporte para agarrar el celular en los trípodes de fotos, ¿sí? Con lo cual, me parece que con el trípode, ¿qué van a generar ustedes? Bueno, al menos van a generar que en esa necesidad que tiene el celular de en muy poco tiempo captar la mayor información posible en su sensor, nosotros nos podemos mover y ¿qué pasa? Salen los chicos del fondo movido. ¿Se entiende lo que les explico? ¿O es muy complejo esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Se entiende, sí. Perfecto. Bueno, les voy a dar ahora otro consejo que es clave y que está relacionado al flash, ¿sí? Fíjense, esta es la misma foto sacada con dos o tres segundos de diferencia, teneren, ¿sí? Miren esta foto. Sin flash, miren cómo está la cara del nene. Por ende, la otra foto es con flash, miren la cara del nene. Dígame, ¿qué foto les gusta más? ¿La foto que se sacó con el flash o la foto que se sacó sin flash? Con flash. ¿Están de acuerdo todos que con flash está mejor la foto? Bueno, a simple vista les podemos decir, puedo decir, puedo entender simplemente por lo que veo, sin conocer el proceso fotográfico, pero simplemente por lo que veo, les puedo decir que la foto que debajo dice que se sacó con flash es la mejor foto porque es donde mejor se ven los rasgos del nene. ¿Se entiende esto? Fíjense que se ven hasta las arruguitas de los dedos. Se ven bien, tiene bien marcadas las pestañas, bien marcadas las cejas, detalles del pelo. Se ven bien la comisura de los labios. Fíjense esos detalles, ¿no? ¿Qué en la foto que dice sin flash cuesta más verlo, ¿sí? 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 Se las dejo para que lo vean. Fíjense, esta foto por el escenario que hay detrás podemos decir que se sacó en un día, se sacó de día, luz del sol, ¿sí? Podemos inferir también que es un día nublado, ¿sí? Ahora, les doy una pista. Esta foto se sacó abajo de un tinglado, ¿sí? Fíjense en la foto con flash a la izquierda del nene que hay como una columna de vigas, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Estos son todos datos para entender cómo se sacó la fotografía y qué tengo que hacer para que me salga bien la foto, ¿sí? Esta foto se dispara en la primera foto y hacemos sin flash, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el teléfono? El teléfono captó toda la información que hay de luz en el fondo. Fíjense qué lindo quedaron los troncos del fondo, el árbol del fondo y las mesitas que están abajo a la derecha del nene. Preciosas quedaron, ¿sí? Ahora, en la cara del nene salió oscura, ¿por qué? Porque él está abajo del tinglado que le da mucha sombra. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si bien el flash no es aconsejable usarlo, por lo que les expliqué antes, porque no tiene mucho alcance, porque genera mucha sombra, ¿sí? Es necesario no olvidarlo. Miren, acá fue una pena porque la foto más linda del nene es la que se hizo sin flash porque está sonriendo. La que se hace con flash se dejó de sonroír el nene. Y el nene es difícil que se rían, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo acá el fotógrafo? Tuvo una inteligencia de utilizar instantáneamente, sacó sin flash, vio que no le salió bien porque esa es la otra cosa que tenemos, ¿sí? La gran ventaja que tenemos hoy de hacer foto digital con una cámara profesional o con el celular, que nosotros la sacamos y la foto la podemos ver enseguida. Ese ejercicio, ¿qué nos permite hacer? Nos permite ver cómo salió la foto. ¿Y qué hizo ahí el fotógrafo? Vio que le salió quemada y ¿qué hizo? Enseguida puso el flash y le sacó de vuelta al nene. ¿Sí? Lógicamente, la expresión del nene no es la misma, pero fíjense, para explicar la técnica del uso del flash, qué útil que fue el flash para iluminarle un poquito más la cara al nene. ¿Se entiende lo que les digo? ¿No? con lo cual no descarten el uso del flash. Y en el celular, por lo general, al menos mi celular, la cámara de fotos, tiene, esperen que lo quiero poner acá, porque en mi celular, a ver si se ve acá, el flash tiene tres opciones, ¿sí? Tiene una opción para flash permanente, tiene una opción para flash automático y una opción para sacar sin flash, ¿sí? Si ponen la primera opción que es para flash permanente, constantemente el flash se va a disparar cada vez que usted saque una foto. Si ponen la última opción que es para sacar el flash, el flash no se va a disparar nunca. Entonces, ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Ponemos el flash automático, lógicamente. La cámara, como es inteligente, lee cuando la foto necesita flash y dispara. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, lo ideal, lo ideal es que nosotros usemos la cámara siempre sin flash y cuando lo necesitamos, como en este caso, lo activamos. Eso es lo ideal, ¿sí? Ahora, ¿qué consejo les doy para los que son expertos sacando fotos? ¿Qué consejos les doy? Saquen una foto, agarren al nene, si es su hijito, su sobrinito, el hijito de un amigo, párenlo, saquen una foto sin flash, párenlo en la misma situación, pónganle flash, sáquenle, fíjense que esa foto sale mejor. ¿Por qué me animo a decirles que hagan este ejercicio? ¿Por qué hoy con la foto digital yo saco fotos y si salió mal, después la borro? No hay problema, ¿sí? Antes, cuando la foto la pantalla de la cámara de la foto o en el celular hacer así y pasar así y ver las últimas tres fotos. ¿Se entiende lo que les digo? Con lo cual, fíjense cómo cambia la lógica y cómo nosotros tranquilamente con nuestro teléfono celular podemos ser fotógrafos. ¿Me siguen hasta acá? Bien, a ver, voy al chat, sí, 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 Verónica dice en la foto sin flash se ve mejor el fondo, más nítido. Claro, Verónica, es perfecto lo que vos decís. En la foto que saqué sin flash se ve re bien el fondo. Ahora, ¿quién es mi modelo? ¿El fondo o el nene? Esa es la gran pregunta que siempre tenemos que hacer. Porque fíjense, en el día nublado el fondo quedó espectacular. Miren qué lindo es el verde de esa copa del árbol. Es precioso ser verde. Ahora, mi modelo es ¿la copa del árbol verde o el nene? El nene. Entonces, ¿qué tengo que sacrificar ahí? ¿El fondo o el modelo? Y yo ahí sacrifico el fondo y priorizo el modelo. A ver, esta foto es una pena porque la expresión más linda del nene es sin flash. Porque está sonriendo. ¿Sí? Bueno, este es un tip también que les doy para que vean lo difícil que es sacarle foto a los chicos. ¿No? Y especialmente cuando son muy nenes. Como este nene que no debe tener más de un año. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Van bien? Como nunca bien. Muy bien. ¿Qué les voy a proponer ahora? Yo no sé si de acá puedo compartir el sonido. Esperen, vamos a hacer así. Voy a dejar un momento de compartir pantalla. ¿Por qué? Nosotros hasta acá lo que vimos son vistas técnicas. Técnicas. Porque todo lo que vimos acá es técnico. ¿Sí? Para poder sacar mejores fotos. ¿Sí? Insisto con lo que les dije al principio del taller. Las fotos que estoy mostrando aquí son fotos sacadas. Algunas por profesionales, con cámaras profesionales, con celulares, con celulares por inexpertos, y con celulares por profesionales. ¿Qué les quiero decir? Fíjense que acá hay un montón de fotos. De hecho, una de las fotos que les mostré les conté que las saqué yo con mi cámara profesional. Yo que soy profesional con mi cámara profesional. Y las saqué mal. ¿Sí? Sobre esto técnico ¿Quedó todo claro? ¿Por qué yo me quise frenar acá? Porque ahora vamos a pasar a otro aspecto de la fotografía. ¿Sí? Antes de... A ver, ahora vamos a pasar a otro aspecto de la fotografía que es la composición. ¿Cómo nosotros armamos esa porción de realidad que fotografiamos? ¿Se acuerdan de lo que expliqué al principio? ¿Se acuerdan del ejercicio con el dedo que hicimos al principio? Bien. ¿Cuál es el punto de vista que estoy mostrando? La composición son herramientas para justamente hacer que el punto de vista sea más interesante. Pero antes de hablar de esto quiero darle dos consejos respecto al... de las compañías de telefonía celular. ¿Saben cuál es la principal preocupación hoy de las compañías de telefonía celular las que fabrican teléfonos? Samsung, Motorola, Huawei. ¿Saben cuál es la principal preocupación que tienen hoy en el marco de la competencia comercial? Que los teléfonos tengan mayor memoria y la resolución y definición de la cámara de fotos. ¿Saben hoy en el mundo comercial ¿Saben hoy el usuario común por qué mide más la compra del celular? Bueno, lógicamente en nuestro país medimos la compra del celular por el precio. ¿No? Pero el segundo elemento hoy el segundo elemento que pesa en el común de los mortales que compran celulares ¿Saben cuál es? La definición de la cámara de fotos del celular. ¿Sí? Eso hace entender de por qué las compañías fabricantes de teléfonos celulares están muy preocupadas en generar cada vez más memoria más capacidad de almacenamiento en los teléfonos y mejores cámaras y mejores cámaras de fotos y cuando hablo de mejores cámaras de fotos en lo principal que se pone énfasis las compañías desarrolladas de teléfonos en lo principal que ponen énfasis en mejorar las cámaras de fotos es en por un lado tener mayor definición ¿Sí? mayor calidad de foto y por otro lado tener mejores mejores lentes ¿Sí? Bueno, fíjense yo tengo un teléfono que es un teléfono que tiene un año no es un teléfono tan nuevo miren este teléfono tiene tres cámaras esto esto es es clave saberlo porque hay una función fíjense los que tienen un teléfono con más la cámara fíjense porque esta función la tienen que tener ¿Sí? cuando van a la cámara de fotos entran a la cámara de fotos van a ir a configuración por lo general el ícono de la configuración siempre por lo general la mayoría de los teléfonos es la tuerquita ¿Sí? y los que tenemos más de una cámara de fotos vamos a tener una opción que se llama HDR 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 esa opción ¿Qué es esa opción? es una opción que lo que hace es al momento que yo disparo la cámara de fotos hace un cálculo aproximado desde los tres lentes ¿Cuál es la que el que mejor foto me da? y esa mejor foto es la que me guarda o que es lo más complejo por eso yo al principio le decía que el tema de la ráfaga de fotos es medio peligroso porque el HDR lo que hace muchas veces es combinar de las tres cámaras las mejores partes de la foto y me arma la foto es una opción automática tienen los teléfonos ¿Sí? y eso imagínense la memoria que tiene que tener un teléfono para armarme eso en milésimas de segundo que es lo que se saca una foto bueno ¿Yo qué les digo? esa opción el HDR traten siempre de tenerlo activado ¿Sí? ¿Por qué? porque el HDR ¿qué les da? en los teléfonos que tienen más de un lente lo que hace es les garantiza una mejor imagen porque es un cálculo interno que hace el software de teléfono y capta las mejores partes de las tres fotos que sacó en un solo disparo ¿Se entiende lo que les explico del HDR? Bien y otra opción y otra opción que es muy buena para configurar es la de esperen que yo quiero ver cómo la tengo acá yo tengo un teléfono Samsung ¿Sí? para los que tienen Samsung creo que vamos a compartir la otra opción que tiene que tiene el teléfono es el de la cuadrícula la cuadrícula traten de tenerla siempre activada y ahora van a ver por qué ahora enseguida que vamos a ver el video de composición van a entender qué es la cuadrícula ¿Sí? y para qué sirve la cuadrícula pero tenganla activada ahora que lo van a entender con el video ¿Sí? Bien y lo último que les digo y que les aconsejo esto no es necesario configurarlo en la configuración de la cámara de fotos el Samsung por lo general tiene una opción fuera de la en la misma cámara ¿Sí? la opción es la opción es el tipo de foto que queremos ¿Sí? full 1 1 relación 1 1 relación 16 9 relación 4.3 esas relaciones son miren ustedes vayan cambiando lo están haciendo con sus teléfonos porque yo perdón lo estoy haciendo con mi cámara y estoy jugando vieron que si ustedes van cambiando el a ver yo lo tengo siempre en full que es pantalla completa la cámara de foto pantalla completa si ustedes van cambiando los tipos son el tipo de formato que tienen hoy las distintas las distintas las distintas formatos de fotografía para los distintos usos que tenemos y acá Lu corregime algo que vos me parece tenés más claro cuando tenés las redes creo que la relación la relación 1-1 o la 16-9 para Instagram 16-9 es Instagram ¿no? para historias en vertical 16-9 bien muchas gracias Lu fíjense que la cámara de fotos ya tiene configurado el formato para hacer fotos para Instagram ¿por qué esto está bueno? porque en Instagram vieron que cuando se sube la foto a Instagram automáticamente la recorta porque en Instagram la foto es media cuadrada no es exactamente cuadrada pero ¿qué pasa? yo saco una foto full una foto súper ancha y la subo a Instagram y Instagram automáticamente me la recorta esto bueno si me la recorta sí va a salir mi cara pero imagínense que en este ancho yo tenía dos caras más de cada lado me va a recortar dos caras ¿se entiende lo que les digo? con lo cual fíjense que los teléfonos de las cámaras de fotos ya vienen con las funcionalidades prácticamente del uso que se le dan a las fotos en los celulares ¿qué hace uno cuando saca una foto con el celo? una selfie mayormente ¿para qué usa la selfie? para las redes entonces fíjense vieron que yo recién les decía ¿por qué los fabricantes de celulares están preocupadísimos? ¿cuáles son las principales preocupaciones de un fabricante de celulares? tener una cámara mejor y una cámara con más funcionalidades y una cámara que sea más útil al usuario ¿se entiende esto? ¿queda claro? les propongo entonces ahora vieron que yo les dije cuando entren a las funciones de celular activen la función de cuadrícula cuadrícula si la activaron van a ver que el mismo celular la pantalla de la cámara de fotos quedó dividida en nueve dos líneas verticales dos líneas horizontales vamos a ver ahora este vamos a ver ahora perdón porque estoy buscando vamos a ver ahora este videíto muy breve muy breve muy sencillo que me gustaría que vean a ver si lo puedo compartir hasta se escucha y se escucha y se escucha y se escucha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y si ahora sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Video filmación con Matías Audicio El taller que dimos el martes a la mañana ¿Entienden la importancia La importancia que traen hoy A ver ¿Entienden la importancia De la cuadrícula Que es un elemento clave Que traen hoy La cámara de fotos De los celulares? En esa cuadrícula Steve Mancurry Que es un fotógrafo Estonidense Que hoy tiene 70 o 72 años ¿Sí? Como habrán visto El tipo viajó por todo el mundo A hacer fotos Y son increíbles sus fotos ¿Sí? Fíjense Lo que es el ejercicio Entrenado de fotógrafo Que Esto ¿Saben Cuando un fotógrafo es bueno? ¿Saben quién es el mejor fotógrafo? El fotógrafo que vive sacando fotos Sacar fotos Es un ejercicio diario De fotografiar Fotografiar Ver Fotografiar Fotografiar Ver ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque Steve Mancurry Cuando sacó todas estas fotos Que son preciosas ¿Sí? Él no estaba pensando En la cuadrícula La cuadrícula Va a llegar un momento Que ustedes de sacar fotos Sacar fotos Sacar fotos La van a tener en la cabeza ¿Sí? Entonces No van a pensar En que La pantalla Tiene que estar dividida al 9 ¿Sí? Y que Fíjense que al final Vieron que dieron Un tip Que es muy bueno Muy bueno Cuando sacan un retrato ¿Dónde tiene que estar Alguno de los ojos? A ver si me sale En el centro En el centro De alguno de los dos ojos Exactamente El centro En el centro De la foto Tiene que estar Alguno de los dos ojos Fíjense Estos tips Que son tips Claves Para Para la composición Pero Lo más importante De lo que Compartimos En este video Es lo que Steve Mancurry Dice al final ¿Qué dice él? En el mundo En la fotografía Hay reglas Las reglas Fueron hechas Para cumplirlas Pero el gran desafío Saquen ustedes mismos fotos Y anímense A romper las reglas A ver ¿Qué quiero decir con esto? La cuadrícula Está y nos puede orientar La cuadrícula Está y nos puede ayudar A ser mejores Que puedan Generar en el espectador Otras sensaciones Ahora anímense A crear Anímense A crear Miren Hoy con el celular Yo les digo una cosa Les digo esto Y voy a Voy a responder Algunas cosas Que quedaron pendientes En el chat ¿Sí? Hoy con el celular Ustedes saquen Una foto A la altura del cuerpo Saquen la misma foto Un poco más arriba Y saquen la misma foto Apoyando El teléfono En el suelo Y vean Cómo se ve Hagan ese ejercicio Vean cómo se ve Me insisto con esto Hoy que la fotografía Es digital La capacidad Que tenemos De sacar fotos Revisarlas en el momento Y borrarlas Si nos sirven Es enorme Enorme ¿Sí? Entonces Hagan el ejercicio Siempre De sacar fotos Desde un lugar Desde otro Desde otro Y acá Steve McCurry Lo mostró ¿Sí? ¿Cuál es el otro secreto Para hacer Fotos interesantes? Cuando Primero Acérquense A los detalles Si le van a sacar La foto De un árbol Como el árbol Ese grande Que vimos En la presentación Que tenía El sol detrás Pueden hacer Una foto Grande De un árbol Ahora El ojo De ustedes ¿Ve solamente Un árbol? O a lo mejor Ve un dibujo En el tronco La corteza Que está levantada Y que hace Un lindo juego Y ahí puedo hacer Un detalle O un fruto Del árbol Ese árbol Que recién sale En primavera Que los frutos Son pequeños pétalos Que recién salen ¿Por qué no hacer Un detalle De eso? Entonces ¿Qué les quiero decir Con esto? La fotografía ¿Qué nos exige? Nos exige Ser creativos Y nos exige ¿Qué? Que es lo que A la larga Para los que se entrenan Los fotógrafos A tener Ojos Fotográficos Ojos Fotográficos ¿Qué es tener Ojos fotográficos? Es Mirar en determinado Objeto La foto ¿Vieron que Se lo dice varias veces Pero muchas veces Se hace este gesto ¿Vieron? A ver cómo queda Bueno A ver este gesto Lo usan Más que nada La gente que hace cine Los cineastas Porque esto ayuda Un poco a ver El encuadre De las escenas ¿Sí? A veces para la foto También se usa Pero Este ejercicio Si quieren Háganlo con los dedos ¿Sí? Si quieren Háganlo Puede ser útil ¿Sí? Ahora Ese ejercicio Es el ojo fotográfico Ese ejercicio Es algo que Si ustedes quieren Realmente sacar fotos Y sacar Buenas fotos Lo que tienen que hacer Es sacar fotos Y no solamente Sacar fotos Por sacar Sino Ir entrenando Este ojo Para que sea un ojo Cada vez más fotográfico ¿Sí? Entonces me permite Ver que Yo así Hago una foto General De un paisaje Pero si me voy Acercando a ese paisaje Puedo sacar fotos De la florcita Del yuyo Y puedo sacar fotos De este fruto Y hasta puedo sacar fotos De usando el tronco Como marco ¿Se entiende Lo que les explicó? Obviamente El ojo fotográfico Está apoyado ¿Por qué? Tiene que estar apoyado Por un buen soporte técnico El soporte técnico Es la cámara ¿Sí? ¿Por qué las compañías Quieren Tener las mejores cámaras? Porque Cuanto mejores cámaras Tengamos acá Nosotros vamos a estar seguros De que vamos a tener Mejores soportes técnicos Para nuestras fotos ¿Sí? Ahora ¿Es importante El ojo fotográfico? Sí Es importante ¿Es importante El soporte técnico? Sí Es importante Pero también son muy importantes Los consejos Que les di al principio Es importante Saber que la fotografía Es la escritura De la luz Que si no hay luz No hay fotografía Pero si hay Si hay poca luz Hay una foto oscura Y si hay mucha luz Hay una foto quemada ¿Se entienden Estos consejos? ¿Sí? Bien Algo básico ABC de la fotografía Acuérdense que este aparato Lo usamos todo el tiempo Estamos todo el tiempo así Tocándolo Limpien el lente Agarren el papel tisú Y limpien el lente Limpien el lente ¿Sí? Algo clave No nos fanaticemos En sacar objetos En movimiento Si el objeto Es algo que nosotros Podemos frenar Yo les di el ejemplo De la bicicleteada De las fiestas patronales O de la fiesta Del estudiante O de la fiesta De Don Bosco ¿Sí? Un evento De constante movimiento ¿Sí? Si el evento Lo pueden fotografiar Perdón Si el acontecimiento Lo pueden frenar Aprovechen y dan Las fotos Con el objeto frenado ¿Se entiende Lo que les digo? Y obviamente El uso del flash Que tiene que ser Muy cuidadoso Muy moderado ¿Sí? Pero que es importante Que lo sepan Y lo tengan Como es muy importante También En condiciones De baja luminosidad Como por ejemplo Quiero hacer fotos De noche Quiero fotografiar A la luna Miren Eso es un buen ejercicio Anímense A fotografiar A la luna Y fíjense Cómo les queda La foto Si tienen la posibilidad Después hagan la foto Con un trípode ¿Sí? Ponen el celular En un trípode Y fotografían la luna Y cuando le hablo Del trípode No me refiero A que compren el trípode ¿Sí? El trípode Concretamente El objeto físico Trípode ¿Sí? A lo mejor El trípode Puede ser Una pila de libros ¿Sí? Imagínense Estos libros Sobre una mesa ¿No? Bueno Yo a lo mejor Puedo apoyarlo así ¿Sí? Con un libro Apoyado acá atrás Y que me sostenga El teléfono Fíjense Qué tipo Qué tipo de casero Puedo armar Sin la necesidad De comprar Un objeto Trípode Que obviamente Será mucho más cómodo Más práctico Y demás ¿Pero qué? Si queremos ensayar Y hacer una foto A la luna O hacer una foto A la ciudad Desde un piso alto A la ciudad Toda encendida De noche Es clave El uso del trípode ¿Sí? Bien Estos son Consejos claves Y básicos Les propongo Leer Ahora voy a leer Que yo sé Que me quedaron Algunas consultas Sin responder En el chat Y la propuesta Que le hago Es que ahora Ustedes me cuenten Cuál es el ejercicio Cotidiano Que hacen Como fotógrafos Si encuentran Alguna dificultad O si hay algo De esto que les cuento Que les es útil ¿Sí? Bien A ver Voy a ver en el chat Preguntas Que no respondí Bien Nora Vos preguntabas Nora La preguntabas ¿Por dónde voy ¿Por dónde voy a la cuadrícula? Mirá La cuadrícula En mi teléfono Samsung Yo A ver Yo siempre aclaro Cuáles son Los equipos Que tenemos ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi teléfono Samsung Está en la cámara De fotos En la Tuercita De configuración ¿Sí? Que son los ajustes De la cámara Uno de los ajustes Dice cuadrícula ¿Sí? ¿Por qué digo Qué teléfono tengo Y es un Samsung S20 FE ¿Por qué les digo También el modelo? Porque muchas veces Perdón Nicolás ¿Puede ser Que sea Líneas de guía? Líneas guía También A ver A ver Tócalo Tócalo y fíjate Que te aparece En la pantalla Por eso Bien Y me apareció Ahí la cuadrícula Ah Ven que esto es Una construcción conjunta ¿Eh? Porque Yo hoy Hoy les puedo hablar De la cámara De mi teléfono Samsung Porque no tengo Otro teléfono ¿Sí? Sí, sí El mío Y de este modelo De Samsung Con este software ¿Sí? Por eso A ver ¿Por qué les digo esto? Y está buenísimo Esto que Recién surgió ¿No? Porque a veces Las opciones No se llaman iguales En todos lados ¿Sí? Entonces La cámara del teléfono Tóquenla Tóquenla Y saquen una foto Y vean cómo salen Total Si no sale bien Pueden volver con la opción Para atrás ¿Sí? Pero anímense A tocar Anímense A investigar Anímense A Esto Que decías recién Anímense A cambiar opciones Y a ver Encuadres ¿Sí? Anímense A sacar con el sol De frente Y fíjense ustedes Qué pasa No que se los explique yo ¿Sí? Yo se los puedo explicar Y les puedo mostrar un ejemplo Saquen ustedes La foto con el sol De frente Y hagan una foto Al sol Hagan este ejercicio Hagan una foto Al sol Al mediodía A media tarde Y cuando cae el sol Hagan ustedes El ejercicio Y fíjense Qué pasa Y háganlo Con sus equipos Porque lo que yo les puedo Explicar De mi equipo En su equipo Puede ser diferente ¿Qué quiero decirles Con esto? Investiguen Sus equipos Investiguen Las cámaras de fotos De sus equipos ¿Y saben cuál es El mejor ejercicio Para investigar La cámara de fotos De sus equipos? Ir al manual del teléfono Que esto es algo Que ninguno de nosotros Hacemos Ninguno de nosotros Hacemos Pero ¿Saben qué? Es importante Leer los manuales Porque los manuales Nos pueden avivar De muchas cosas Que nosotros Para sacarla Podemos estar Mucho tiempo ¿Se entiende eso? Eso es Importantísimo Importantísimo Especialmente En este tipo de cosas Que las cámaras Van cambiando Según los modelos Según las marcas Según los sistemas Operativos Etcétera ¿Sí? Bien Sigo respondiendo Consultas del chat Bien Acá Agustín Agustín vos preguntás ¿Hay aplicaciones Que ayudan a sacar Todo el potencial A la cámara? Al menos eso me explicaron Más allá de lo que viene Por defecto ¿Sirve realmente? Mirá A ver Yo te diría Aprendamos a usar La cámara del teléfono ¿Sí? Después para los efectos Vamos a tener tiempo Y ahora les voy a mostrar Una aplicación Para que ustedes Editen fotos Y le pongan efectos ¿Sí? Yo les recomiendo No usen los efectos A ver Saquen la foto Y no la editen En la cámara ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces Si ustedes no lo guardan Como copia La foto la pierden Y a lo mejor Sacaron una preciosa foto Y quisieron poner un efecto El efecto no les gustó Y la foto quedó horrible ¿Sí? Con lo cual Mi consejo Es que Yo sé que hay aplicaciones Es más Hay aplicaciones De cámaras de fotos Para el teléfono ¿Sí? Que ustedes la pueden bajar Y instalar en su teléfono ¿Sí? Esas aplicaciones Miren Sí, están buenas ¿Qué traen? Traen muchas herramientas Que Primero Si no sabemos bien Los principios de la fotografía Que es lo que yo les conté Al principio Que nos preguntó Daniel La velocidad de obturación Sí, bueno Pero eso ya es Son conceptos profesionales Obturación Diafragma Sensibilidad Todo eso A mí Yo lo hice en tres años De fotografía eso ¿No? ¿Por qué se los digo? Porque no es que No quiero contárselos Sino que es muy complejo Explicarlo Y en un taller de dos horas No se los voy a poder explicar Y ustedes no van a lograr Comprender Entonces ¿Para qué me voy a complicar Bajarme una aplicación De cámara de fotos Al celular Si yo La verdad Que la cámara que tengo En el Samsung Es muy buena ¿Sí? Si busquen Aplicaciones Vayan buscando novedades De las aplicaciones Para editar esas fotos Que ahora Ahora después de las preguntas Y lo que podemos charlar Les voy a mostrar Les voy a sugerir Una aplicación Que a mí me parece Que es muy útil ¿Sí? ¿Se entiende Agustín Con lo que digo? No sé si es claro Lo que digo Y si vos apuntabas a eso Sí, sí Más que los efectos En realidad Hay algunas que Dicen que te aumentan Los megapíxeles Y te da mayor resolución De la que ya viene Por defecto La cámara Mira Sí, eso es verdad Eso es verdad A ver De las aplicaciones Que yo conozco Sí Sí conozco Cámaras de fotos Que vos te podés bajar Instalar Y que tienen Mayor definición ¿Sí? Eso es verdad Pero yo No me jugaría Bajar una A ver No me jugaría Bajar una aplicación Una cámara de fotos Que me aumente La cantidad de megapíxeles Sin saber las prestaciones Que tiene mi teléfono Y más si tengo un teléfono Que tiene Uno o dos años ¿Por qué? Porque si yo Empiezo a guardar En el teléfono O sea Cuanto más megapíxeles Tengo Más lugar ocupo En la memoria Del teléfono ¿Sí? Con lo cual Lo que tengo que hacer Es si voy a sacar fotos Si voy a bajar Estas aplicaciones Y voy a sacar fotos Con mayor cantidad De megapíxeles Voy a tener que tener La constancia De que cada 10 fotos O 15 o 20 fotos Según la capacidad Que tenga mi teléfono Ir descargando Porque si no Ocupo enseguida La capacidad De la memoria ¿Sí? Ese es el tema No sé Luciana A lo mejor vos ¿Vos conocés Alguna aplicación De estas Para aumentar Por ejemplo Los megapíxeles Como dice Agustín? No No las conozco Pero también Hay que tener en cuenta Que Lo que los celulares Tienen Es más que nada El tema Del procesador Que tiene el celular Para sacar fotos Por eso Por ejemplo Los iPhones Por ahí tienen Una cámara Peor El lente Pero el procesador De las fotos En automático Es mejor Entonces El que no sabe sacar fotos Saga con un iPhone Así rápido Y la foto Le sale genial Yo saco con el mío Que es un Huawei Que tiene mejor lente Y por ahí Sale un poquito peor Pero porque es un tema Del procesador Entonces a veces Por más que uno Le baje otra aplicación No es un tema De la aplicación Sino que es la capacidad Que tiene el teléfono De mejorar O no una foto Entonces es como Meterle No sé A una Compu Súper vieja Un reprograma Y no te va a funcionar Por más que uno Tenga todas las cosas En ese programa Hay como que ver Esto que decía Nico Los requerimientos Que tiene tu teléfono Hasta cuánto puede el lente Porque Si el lente No puede más que eso Por más que una aplicación Media que sí El lente da eso Gracias Luciana Me parece que es muy claro Lo que explica Luciana Y aparte No nos olvidemos de algo Si tenemos teléfonos Que tienen más de uno Dos años Son teléfonos viejos ¿Qué quiere decir Que son teléfonos viejos? Miren ¿Saben cuánto es La vida útil de un teléfono? Las empresas lo calculan En máximo tres años Máximo tres años Un teléfono que es bien tratado Que lo cuidamos Que no lo usan chicos Que le damos un uso razonable Lo podemos tener Tres años como máximo ¿Por qué? Porque Cuanto más Se actualizan las aplicaciones Más lugar lo ocupo A la memoria del teléfono Y llega un momento Que el teléfono Va lento ¿Pero por qué va lento? Porque tengo aplicaciones Que nos consumen la memoria Y entonces ¿Qué puede decir El común de los mortales? Bueno Yo no actualizo Y no le bajo Autorizaciones al teléfono Entonces no actualizo Las aplicaciones Lo que pasa es que Hay un Hay un momento Que varias aplicaciones Si no tienen actualizaciones Dejan de funcionar ¿Se entiende lo que les digo? ¿Qué quiero decir con esto? Miren La verdad que Hoy los teléfonos Si lo vamos a usar Si el teléfono Lo vamos a usar Para sacar fotos Es un teléfono Que vamos a tener que cambiar Cada dos o tres años ¿Se entiende lo que les digo? Entonces Acá viene La otra cuestión Si ustedes quieren Realmente ser fotógrafos Y realmente quieren Capacitarse En sacar fotos ¿Se compran un teléfono? ¿O se compran una cámara de fotos? Porque esa es la otra Acá viene El otro desafío Esto es lo que quiere hacer Cada uno ¿Yo qué les digo? Yo soy fotógrafo Yo me voy a comprar La mejor cámara de fotos La mejor cámara de fotos Tan salada La cámara Nico ¿Cómo Daniel? Tan salada La cámara Nico No, claro Por supuesto Por eso A ver Por eso yo se les dije Al principio ¿Qué es lo primero Que miramos para comprar Un celular? El precio Y después miramos la cámara Está claro Hoy en nuestro país En el contexto Económico En el que estamos Sumergidos en nuestro país Obviamente Un teléfono es caro Un teléfono es caro ¿Sí? Esto hoy es incomparable Esto hoy es incomparable Al menos acá ¿No? Pero A ver ¿Yo por qué les digo esto? El ejercicio que tienen que hacer es ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer Con el teléfono? Y si realmente quieren ser Quieren hacer fotografías Con el teléfono Bien Ustedes Denle ese uso al teléfono ¿Sí? Traten de No descargar tantos archivos De texto O sea Traten de cuidar la memoria Traten de ponerle De conseguir Las micro SD Con mayor capacidad Bueno Ir de alguna manera Personalizando el teléfono Para ir generando Un teléfono Que sea Que rinda más ¿No? Pero La realidad que hoy vemos Con los teléfonos Es que cada vez Se necesitan Recambiar más rápido ¿Sí? Bien Sigo con los comentarios Del chat Bueno Acá Sonia nos dice Para el FITES 1-1 Claro Cuando hablamos ¿Se acuerdan del formato De las De las fotografías El formato predeterminado Que ya vi en las cámaras Y acá Luciana Más abajo pone Está muy bueno Esto que pone Que nos comparte acá Luciana Que es el tamaño De fotos en Instagram ¿No? Cópienlo Y guárdenselo Los que publican Habitualmente en Instagram Y no tenían este dato Guárdenselo ¿Sí? Bien A ver Yo sigo bajando Mucha información Para registrar Dice Mariela No tengas problema Mariela Que este video Está grabado Este y todos los talleres Están grabados Y los van a poder Ver En el canal de YouTube De Don Bosco Sur Bueno Bueno acá Alejandra Preguntó La cuadrícula Pero Creo que ya Lo resolvimos A ver Daniel Tengo una duda ¿Qué genera visualmente La persona que ve la foto Que uno de los ojos Queda en el centro De la imagen? Bien Muy buena pregunta Daniel Vieron que Vimos en el video Que el ojo Tiene que quedar A la mitad Lo que recomienda Steve McCurry Que es un fotógrafo Consagrado Que en la composición Alguno de los ojos Esté en la mitad De la foto Que el ojo Esté en la mitad De la foto Lo que genera En el espectador Al espectador Le llama mucho más La atención La mirada Cuando uno de los ojos Está en el centro De la foto ¿Por qué? Bueno Es justamente Por cómo queda Encuadrado Cómo gira El ojo Del espectador En la visualización De la imagen Y cómo Justamente En esa visualización Cae ese movimiento Que hacen los ojos Que tiene que ver Con lo psicológico Y también con lo físico Al momento de El impacto Que le genera Esa foto ¿Me explico? Insisto Lo que vimos en el video Son reglas Que propone Steve McCurry Ahora Hagan el ejercicio Ustedes A ver qué foto Les gusta más Aprovechen Algún amigo Algún familiar Al que vive Con nosotros en casa Pónganlo Párenlo Y háganle un retrato A ver Cómo ven ustedes Ese ojo Dónde queda mejor Digo Porque eso también Es entrenamiento Del ojo fotográfico De que les hablaba antes ¿Sí? Bien Ahora se suele usar También las fotos casuales Los jóvenes Usan mucho La casual Y Deja mucho que hablar Tiene mucho mensaje También ¿No? Una foto casual Por ejemplo De costado De perfil Veando un paisaje Armando Es clave Eso que decís Por eso yo A ver Por eso está bueno Cómo termina McCurry El video Y es lo que yo Les vengo insistiendo ¿Sí? A ver Las reglas Están buenísimas Ahora Hagamos nosotros Nuestras propias reglas O Nuestras propias prácticas Armando Lo que vos decís Hoy Una foto instantánea En las redes Una foto instantánea En Instagram Quizás tenga Mucho más impacto Que A este A este aborigen Que fotografió McCurry ¿Me explico Lo que digo? Por eso insisto Las reglas Están hechas Hagan Hagan ustedes Sus propias prácticas Y véanlo Insisto en esto ¿No? La foto digital Nos permite eso Te fotografío Si después no me gusta La borro La descargo Pero puedo fotografiar Y ver en el momento Hagan ese ejercicio Practiquen Prueben Háganlo con la cuadrícula Después Cuando les mande El PPT Con el link del video Vuelvan a verlo El video Y pónganse En un solo ejemplo De todos los que da En esos tres minutos Que da un montón de ejemplos Pónganse en uno solo ¿Sí? Y traten de hacer el ejercicio Traten de hacerlo Es una buena forma También de entrenar El ojo fotográfico Del que hablábamos Al principio Bueno Déjenme ver Que acá Acá tiene otra Ah Acá hay una sugerencia De Lucas Que está muy buena ¿Sí? En Suprapixel Es un canal de YouTube Hay videos sobre fotografías Que son muy Muy recomendados Muy interesantes Perdón Y que Lucas Recomienda Así que Agéndense este dato Que nos pasa Lucas En el chat ¿Sí? A ver Noelia Vos contás Que tenés un celular Motorola Y en la sección Cuadrícula Tiene varias opciones Casillas Reticula 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 Dos líneas Que saca Que los drones El drone Justamente es esto De la cámara Y disparó Lógicamente Lógicamente Eso en fotografías Casuales ¿Sí? O en lo que es El fotoperiodismo No se le puede pedir A un reportero gráfico Que tenga todas esas medidas En la cabeza Todas esas reglas En la cabeza Que muy probablemente Las tenga Pero que son imposibles De aplicar En una manifestación No sé Una manifestación Mariana Una procesión Una bicicleteada Les estoy hablando De todas situaciones De permanente movimiento Ahora Sin duda Como dice Armando Fíjense qué lindo Una procesión Supónganse ¿Sí? Fiestas patronales Hacemos procesión O la bicicleteada La fiesta patronal Del día de Don Bosco Sigo con el mismo ejemplo La bicicleteada Fíjense qué lindo sería Si en esa bicicleteada Pueden tener un drone Que vaya siguiendo Que aparte tiene Esta capacidad el drone ¿No? El ir siguiendo Toda la bicicleteada Por arriba ¿No? Sería fantástico Sería fantástico Hay que comprar el drone Y probarlo Y hacerlo Seguro que va a ser Una experiencia Excepcional Seguro Bueno acá Daniel me dice Las apps Que pretenden aumentar Megapíxeles Lo único que hacen Es agrandar la imagen Sí Pero la cantidad de píxeles Que conforman la imagen Es realmente la misma Es un límite físico No de software Es verdad Y acá me corrige Daniel Suprapixel Sí No sé qué dije yo Se llama Nicolás El de Suprapixel Ok Perfecto Bueno eso para buscarlo En YouTube ¿Sí? Bien Ahora Miren Nos queda en un ratito Y yo quisiera este ratito Que ustedes me puedan contar La experiencia que tienen Ustedes como fotógrafos ¿Qué experiencia tienen? ¿Hacen fotos? ¿Les gusta hacer fotos? ¿Para qué usan las fotos? ¿Las usan para las redes? ¿Para el boletín informativo De la Casa Salesiana? ¿Para qué hacen fotos? ¿Vale la pena hacer fotos? ¿La gente mira las fotos? Bueno Yo les pregunto todo eso ¿Qué experiencia tienen ustedes? Mira nosotros Yo como Tengo un celular muy convencional ¿Sí? Normalmente no saco fotos Y no usamos la cámara Parecida a la que tenés vos Que él tiene la casa acá Y sí entreno En algunas cuestiones Que vos dijiste A los docentes Yo soy secretario En nivel inicial y primario ¿No? Además de estar en el equipo De comunicación institucional Para que en los eventos Como yo no puedo estar En todos los eventos A veces se supone Para que ellos mismos Que son los primeros interesados Los docentes En que se publiquen Los eventos Donde participan sus estudiantes Puedan sacar De una determinada manera Fotos Y hacemos el trabajo Digamos Me van mandando así En crudo Varias fotos Y yo selecciono En base a estos criterios Que vos dijiste también De ver Las que están movidas No, esto, aquello Voy seleccionando Y así armamos Flyers De publicación Donde estamos Utilizando Algunas fotos Más lindas Para el flyer en sí Y después lo que hacemos Es Que le mandamos a la familia Publicamos en el Facebook O en el Instagram Poner Para ver más fotos Ingresar en tal link Le pasamos el link Con todas las otras fotos Que no iban en ese flyer Esa es más o menos La estrategia de comunicación Que estamos usando Actualmente Y está bueno Porque se involucran Todos los docentes En esto de Empezar a aprender A sacar fotografías Con su celular Totalmente Y aparte Generás también Una conducta De corresponsalía Está claro Que no podés estar En todos los eventos De la casa Bueno Que los docentes Incluso Pasa con docentes Que a veces Se olvidan de mandarme Cuando ven Que yo cierro la publicación Y la publico Uy me olvidé De mandarte las fotos Que podés Bueno Mándamela Yo las pongo en el link Viste Y pueden seguir viéndolas Las otras familias Que ingresan a posteriori Viste Pero sí Está bueno Porque Involucrás a varias personas En este proceso De comunicación Que no se puede Hacer solo Esto Se requiere un equipo En este caso Un equipo ampliado Donde participan Los docentes Dijiste una palabra clave Equipo Eso es clave Si ustedes hacen El taller de comunicación De fotografía Dentro de la comunicación La fotografía Es un elemento Bueno Entonces Que otro haga el de diseño Justamente Para ir especializándose Que cada uno Se puede ir especializando En las diferentes patas Que tiene la comunicación Que es justamente Un poco el espíritu Que tiene Este ciclo De cursos de formación Gracias Armando Muy buena la experiencia Gracias por compartirla Bueno Alguien más Que nos quiera contar Cómo hacen Con el tema de las fotos Sacan fotos No sacan fotos Para qué las usan Dónde las publican Bueno Yo En mi caso Soy También Nada Desde que tuve La cámara La DSLR La cámara profesional Me puse Como a investigar Porque no sabía En realidad Yo la compré De caprichoso Digamos Y me puse A investigar Y empecé A leer Cada opción Que tiene Para qué sirve esto Para qué sirve lo otro Cómo usar bien El flash Cómo usar El bracketing Un montón de cosas Y hago un par de fotos A ver si puedo poner Acá No me deja Ok Ya pongo Bueno Bueno Cuestión Que hago un par De fotos Y me gustaría Poder sacármela Ahora también Pasa que Capaz Están El miedo De traer la cámara Que se rompa Cositas así No bueno No me deja Compartirlas No importa Cuestión que hay que Buscar Buscar las opciones Que tenés en el celu Y la cámara del celu Si tenés una cámara Profesional también Y es cuestión De leer Leer bastante Y nada Nada Eso Si Daniel Gracias por lo que decís Si vos estás diciendo Algo clave En esto también Hay que ser autodidacta Como Daniel Aprendió a manejar La cámara Profesional De manera autodidacta Si Bueno yo lo que les propongo Es eso Seamos autodidactas De Lo Lo que estamos Hoy teniendo en nuestras manos Que son los celulares Si Y una cosa Daniel Que te digo Porque a mí también Esta cámara Me da miedo salir a la calle Con esto Si Ahora Muchas veces ¿Qué hago? Muchas veces Estoy con esto Que esto lo saco siempre En la calle Tal cual Entonces Yo que tuve que hacer Tuve que aprender A ver la funcionalidad De la cámara De mi celular Para Con El ojo Fotográfico Que tengo Que no creo que sea El mejor ojo Fotográfico Poder Utilizar Un elemento técnico Que me permita Fotografiar Con la mayor cantidad De herramientas posibles Que yo puedo usar Siendo profesional Y que conozco Varias cosas ¿No? Ahora Ese es el desafío Que tenemos todos ¿Cuáles son las opciones Que tiene mi celular? Y por eso yo los animo Insisto con esto Saquen fotos Saquen fotos Saquen fotos ¿Sí? Saquen fotos Y véanlas Júntense con otros Compañeros Colegas Gente de los grupos Che vos sacaste foto ¿Qué foto sacaste? A ver cómo la sacaste vos Qué bueno este encuadre Porque saben que Esta tarea La tarea de encuadrar Y sacar la foto Es una tarea creativa No se olviden que Como les dije al principio De la presentación Que les mostré El arte es la combinación De La fotografía es la combinación De arte y de técnica ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Tiene un alto grado De creatividad La fotografía Entonces ¿Cómo ejercitamos Esa creatividad? Mirando Viendo Cambiando el punto de vista Viendo desde otro ángulo Haciendo un plano general Un plano de detalle Y eso ¿Cómo les puedo decir Que va a quedar mejor? Y haciéndolo Viéndolo Yo lo hago Lo veo Lo estudio Lo comparo Se lo muestro a otros A ver qué opinan Qué les gusta más Entonces De esa manera Nosotros podemos ir Generando Una capacidad crítica Autocrítica muy grande Para estudiar Y ver Y analizar Nuestras fotografías Y por otro lado Vamos a estar generando También Esa capacidad Que va a tener Nuestro ojo De poder ser Un ojo fotográfico ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a generar? Cuanto más entrenado Tengamos el ojo Mejores fotos Vamos a tener Y se van a dar cuenta Y se van a dar cuenta Que ustedes ahí Van a empezar A disfrutar Más de la foto ¿Por qué? Porque ya cuentan Con un elemento Que va a estar Ya entrenado Que les va a permitir A ustedes Relajarse En otras cosas ¿Sí? Les va a permitir A ustedes jugar Con otros elementos De la cámara Jugar con el obturador Si alguna cámara Perdón Con el diafragma Si alguna cámara Lo tuviera Jugar con el obturador Y ver cómo se juega esto Y ir consiguiendo Estos conocimientos Como nos contaba Daniel recién ¿Sí? Ese es el secreto Ese es el secreto A ver Están llegando mensajes Al chat Yo veo la pantalla Y no veo el chat Bueno Acá felicitas Participó el año pasado Del concurso fotográfico De Martín Salesiano Qué bueno Felicitas Muy bien Bueno Acá Patricia nos dice Si es verdad Muchas veces Después de que sacamos fotos Y las vemos Y encontramos defectos Y vemos Cómo nos hubiese quedado mejor Claro La clave es eso Aparte miren Yo les digo esto ¿Sí? Si sacan con cámara de fotos La foto ¿Sí? Ustedes tienen Un visor Que es así de chiquito ¿Sí? Esto es lo que vende la foto ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Si la foto La sacan con el celular El visor que tienen Puede ser toda la pantalla ¿Sí? Toda la pantalla Es el visor Con lo cual Ven una foto Más grande ¿Sí? Ahora Tanto la foto Que sacan con la cámara de fotos En este visor chiquito ¿Sí? Como la foto Que sacan en el celular Si esas fotos Ustedes las ponen En la computadora Hagan el ejercicio Pongan en la computadora Y van a ver cosas Que no vieron Ni acá Ni acá Con la cámara de fotos ¿Se entiende lo que les digo? Y así seamos profesionales ¿Eh? Imagínense Que con esta cámara ¿Sí? Con esta cámara Yo miro por un visor Que es así ¿Por qué está bueno Tener el ojo entrenado En un visor Que es así? Porque uno puede ver Más cosas En un espacio Tan chiquito Como este ¿Sí? Ahora Este visor Que es así A nosotros también Los fotógrafos Nos pasa Que cuando vemos Las imágenes grandes O en la pantalla De la computadora Porque las ampliamos En papel Nos damos cuenta De detalles Que a veces En el visor No se ven Entonces por eso Yo les insisto en esto Hagan fotos Y mírenlas Hagan fotos Y mírenlas Y no se queden Mirándolas solamente En el teléfono Mírenlas en la computadora Si pueden Pantalla más grande Otro ejercicio Los que tengan la posibilidad De mirarlas en un proyecto Si te olminas en un proyector Pantalla grande A ver que ven El proyector Tiene otra capacidad lumínica Con lo cual La foto toma Otro color también Otra luminosidad Bien Esto está bueno Que decís Sumado a esto también Que te estaba escuchando Nosotros por ejemplo Digo nosotros Porque Yo soy docente Y trabajo En una institución Por ahí al momento Utilizamos las fotos Como un registro A través de las propuestas De cómo Yo soy docente A nivel inicial Cómo los niños Van trabajando En las propuestas Y lo utilizamos también De un modo De cierre Como para comunicar A las familias Que lo enviamos A través de la plataforma Esto también Cuando ponemos a la hora Con todo el equipo De ver Bueno Qué foto Cómo tomar el registro Cómo esto También el detalle Porque hablando Y escuchando esto También como decíamos Una imagen Vale más que mil palabras Por ahí también Ver La ubicación El fondo O por ahí Si en el lugar Donde tomamos la foto No hay algún Por así decirte No sé Hay una pared Que esté rayada O una pared Que esté rota Como que también Al comunicar esto También Abarca todo La foto Digo Pensando en esto Y nosotros También la utilizamos Como un modo De llevar el registro Y de poder comunicar Y también la posición De las fotos Por ahí Si una es vertical Otra es horizontal Bueno Ver que todas Sean horizontales Al momento de armar El video Por ahí Se recomienda Mejor esto Que bueno Por ahí Estas cosas También se van Hacemos una evaluación De esto Por así decirlo En el equipo Previo Por supuesto Antes de enviarlo A la familia Para que bueno Todas las O bien como decía Armando Que también Por ahí Nos comunica Cómo tomar la foto Cómo esto Cómo lo otro Y por ahí Uno se pone a pensar Y entrar con más detalle Y dice Sí O sea Es verdad O sea Teniendo todas Una misma ubicación En las fotos Como que se lee De otra manera Por así decirlo No sé Si me explico Con lo que quiero decir Pero está muy bueno Sí Macarena Está buenísimo Esto que decís Y esta experiencia Que traes Vos decís Que las fotos Las usan como registro Para subirlas a la plataforma Para que llegue a las familias De lo que hacen los chicos Fijate vos Todo lo que mencionaste Que lo que tienen que tener en cuenta Y acá Permítame Que esto Esto lo digo Porque es algo que Como delegado Inspectorial de comunicación Es algo que también A veces nos preocupa un poco Y que esto A veces uno Habla de fotografía Y no se cuenta No se dice Pero un poco también Por desconocimiento Traten de Especialmente A ver Especialmente la escuela Pero yo diría En todos los ámbitos Donde trabajan Con menores Grupos juveniles Batallón Oratorio Tengan presente El derecho A la imagen Con los menores ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? ¿Sí? Por lo general Las casas salesianas De la inspectoría A principio de año Muchas mandan Un documento A las familias Donde le mandan El consentimiento Para el uso De la imagen De los menores ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Yo por lo que veo Conozco de la inspectoría Y voy visitando casas No es una práctica Que hagan todos Y es una práctica Que tendrían que hacer todos Y más En estos tiempos Donde cualquiera Con un celular Saca fotos Y después tenemos Una foto hermosa De este nene Que es hijo de un juez Y el juez No quiere que su nene Sagan las fotos ¿Se entiende lo que les digo? Digo eso también Para pensar La composición fotográfica ¿Sí? Nosotros lo Perdón Lo tenemos incorporado En el contrato De aprendizaje Que le hacemos Renovar a la familia Todos los años Nosotros Fines de octubre Estamos mandando Los contratos De aprendizaje Del año siguiente Y uno de los De las cláusulas Es que Expresamente Autorizo a mi hijo O hija A que sea fotografiado Y publicada En las redes Sociales De Institucionales De hace años Ya pusimos Esa cláusula Que es importantísima Y hasta ahora No hemos tenido inconveniente Nadie se ha manifestado En contrario Pero es importante Que quede ese consentimiento Y firmado Obviamente por padre Madre O tutor O tutora ¿No? Tal cual Armando Es buenísimo esto Y es clave Que vos lo puedas contar También como experiencia Y como vos bien dijiste Nunca tuvieron inconveniente El tema es cuando No lo tenemos firmado Si hay inconvenientes Entonces en eso Seamos muy precavidos De hecho Nosotros en la inspectoría Tenemos algunos modelos De cartas Yo sé que muchas casas Ya tienen este ejercicio Como lo cuenta Armando Pero en eso Sean muy conscientes De que eso Lo tienen que hacer Y no solamente En la escuela Si van a usar fotos De menores En el oratorio También deberían tener El consentimiento De los papás De esos menores Esto es un dato Legal clave Que por lo general En el curso de fotografía Uno no lo tiene presente Porque uno va a lo técnico Pero justo da la casualidad Que este curso Lo da el delegado Inspectoría de Comunicación Y es un tema Que me preocupa Entonces Téngalo presente En sus casas Y especialmente Cuando trabajen Trabajen con Bueno Con menores Que es mayormente El público Al que tenemos dedicado Nuestro trabajo Menores de edad Bueno Lo último Que les quiero mostrar Y ya con esto Terminamos El curso Que les propuse Para el día de hoy Es Esta herramienta Que yo les propongo Para la edición Fotográfica En el teléfono Esta herramienta Es una de las últimas Aplicaciones Que me parece Más versátiles Que es No solamente Para editar fotos Sino también Para editar video ¿Sí? Y lo interesante Que tiene esta herramienta Además de que tiene Muchos filtros Tiene la posibilidad De insertar texto Nos permite jugar También con Emojis Y otras imágenes Prearmadas Esta herramienta Lo que hace es No solamente Nos permite editar La foto Sino que nos da La opción De la foto Ya editada Subirla directamente En alguna De las redes sociales Que tengamos Configuradas En nuestros teléfonos ¿Sí? Con lo cual Es una herramienta Que está muy buena A mi modo de ver A mi modo de ver Y es una herramienta Que yo uso Y me parece Que es muy interesante Es una herramienta Que es gratuita Lógicamente Como todas las aplicaciones Gratuitas Después Para determinados elementos Les van a pedir Que compren La versión paga ¿Sí? Pero yo creo Que la versión gratuita Tiene unas funcionalidades Que son muy buenas Para la edición De fotos En el celular Así que es La aplicación Que hoy En este tiempo Yo personalmente Recomiendo Vos sabés Que nosotros También En el marco De fortalecer Un poco La formación Del equipo De comunicación Recibimos De alguien Que está en el tema Una formación Sobre Corel Corel Trab Que es una Tiene herramientas Espectaculares Para hacer flyers Y para trabajar Con fotografía Y tiene Digamos Muy buena Calidad De imagen Se logra Mucho mejor Que por ejemplo Usando un canvas Que es algo Muy convencional Y que puede llegar A servir también Para trabajar Con la fotografía Bueno Yo no voy a Spoilear No voy a Spoilear El taller Mañana de diseño Que va a dar Luciana Justamente No lo voy a Spoilear Pero muy bueno Lo que decís Armando Muchas gracias Bueno Estamos llegando Ya a las 16 Queremos ser Respetuosos De los tiempos Quiero Personalmente Agradecerle A cada uno De ustedes Por sumarse Esta tarde A este taller La verdad Que fue un gusto Contar con ustedes Con sus aportes Con sus experiencias Y la verdad Es que Para nosotros Como delegación Inspectorial De comunicación Social Es un honor Tener Tener la presencia De ustedes No solamente En este taller Que es el taller De fotografía Sino en los demás Talleres Que ya tuvimos Y en los próximos Que vamos a tener En la mañana De mañana Y del viernes Y en las tardes De mañana Y del viernes Así que seguramente Con varios de ustedes Nos seguiremos viendo En estos talleres Pero bueno Como les dije al principio Al finalizar el ciclo Les vamos a mandar por mail Un certificado De participación De la UNISAL Les vamos a mandar por mail Las presentaciones Que fuimos haciendo En todos los talleres Y les vamos a mandar Un mail también El link del canal De YouTube De Don Bosco Sur Para que Si quieren volver a ver O compartir Puedan rememorar Las clases que hicimos Fue un gusto Conocerlo Fue un gusto Compartir la tarde Con ustedes Y muchas gracias Por acompañarnos Que tengan un lindo día Y nos vemos la próxima Un fuerte abrazo Igual Muchas gracias Saludos Gracias Hasta mañana Gracias Muchas gracias